Vamos a ver dónde estoy, vamos a ver dónde estoy, vamos a ver dónde estoy, vamos a ver... ¡Hola mi gente! ¿Cómo está mi gente linda? Bueno, hoy estoy aquí en Miami Beach y estoy en la entrada de un parque, ahí está la letra que dice South Point Park, o sea, el punto más sur, el parque del punto al sur, pues es la parte más al sur de aquí de Miami Beach, y quiere decir que ahí dentro ya se acaba este lado de Miami Beach. Vamos a ir a ese parque, es un parque muy lindo, no se pierdan este video, familia. Ahí cerca del agua, algo bien lindo, no se pierdan ese parque, y vamos a entrar ahora. Vamos a una toma allí al letrero, para que ustedes vean, ahí lo dice, South Point Park, Smith & Wolensky. Y hay un edificio bien grande aquí, quiero que vean este edificio, que grandísimo amigos, y unos colores bellos, aquí al entrar al parque, mira este edificio, bien bello, edificio de apartamento grandísimo, que bueno, volé el drone aquí para que sepan, vamos a tener imágenes del drone, y volé el drone aquí, y a la máxima altura del drone, era más baja que el edificio. Yo tuve miedo que chocara, pero gracias a Dios nos chocó, bien grande este edificio. Bueno, vamos a entrar aquí, como pueden ver, pues aquí rentan bicicletas, o si una vez necesitan rentar bicicletas, ahí lo dice. El precio se lo dimos una vez, pero aquí les saludamos a los precios de la bicicleta. Dicen que por 30 minutos, 4.50, por 1 hora, 6.50, por 2 horas, 10 dólares, por 4 horas, 18 dólares, y por 24 horas, 24 dólares. Si quieren crear una bicicleta para andar aquí todo Miami Beach, bueno, aquí está el área para rentar esas bicicletas. Vamos a entrar al parque familia, y mira este que lindo, aquí hay otro edificio bellísimo, con sus palmas al frente, vamos a ver si lo pueden, para enseñárselo, bien lindo, y altísimo también, con una fuente bella. Ahí se puede ver la fuente, la fuente del agua, se puede ver el sonido del agua, vamos a ver si podemos acercar, ahí vemos la fuente, bien linda. Esta fuente aquí frente a este edificio, bien bella, ahí como pueden ver, aquí entre las palmeras. Bueno, vamos a entrar al parque, vamos a ir caminando por aquí, amigos, y el parque está en esa dirección, vamos hasta allá. Esto es solamente la entrada para estar aquí en el parque. Y bueno, aquí los parqueos, si vienen en su carro, los parqueos están a 2 dólares por hora. 2 dólares por hora. Aquí está un poco más barato el parqueo, porque en otra área de Miami Beach, más arriba, está a 4 dólares por hora, y al frente hay muchas áreas de parqueo, ahí como pueden ver, ahí se la vemos. Esto es área de parqueo, pero si vienen a este lugar aquí, pues ya saben, hay parqueo disponible, y a 2 dólares la hora nada más, el parqueo lo pagan ahí en las máquinas con tarjeta de crédito. Ahí puede usar cash también, o sea, dinero en efectivo. Bueno, vamos a estar caminando para acá, mi gente. Mira qué lindo aquí, bueno, como siempre, aquí están sus palmitas lindas en esta área, hay una fuentecita, un parquecito, bien bello. Y bueno, ahí está el parqueo que les decía, como pueden ver. Y bueno, aquí también tiene el nombre del parque, South Point Park. Y mira qué linda esta fuente, está un pajarito ahí tomando ajo, ya como pueden ver. Mira qué linda, como cae el agua ahí. Bien bella, bien lindo el parque, a la orilla del mar. Es una belleza, amigos. Hay unas columnas aquí de metálicas, pueden ver. Bien lindas. Son cuatro fuentes de este tipo. Mira qué bellas. Vamos a sacar un poquito para que vean el agua. Mira qué bella, hay un agua de ahí y cae abajo el agua. Mira qué bella. Bien lindo. Y con luces, ya no sé, se debe ver bello. Ahí están las luces abajo. Ya ven las luces de color. Es una fuente, bien, bien. Míntate, gente. Aquí, bueno, es grande el parque. Hay muchachos o niñas jugando fútbol. Otra fuente más aquí. Ya nos estamos acercando al mar, no, gente. Otra fuente más acá linda. Y otra más aquí, como pueden ver. Y del agua ya hay una isla que esa isla solo se puede ir en bote solamente. Inclusive los tarros entran para allá montados en un ferro, en un bote. Mira qué linda esta fuente. Qué bella. Belleza. Es una belleza este parque. Me encanta. Por todo porque está aquí a la orilla del mar. Este es el mar. Y bueno, ahí está la isla. Hay una pareja ahí en Getsky. Mira cómo va, qué rápido. Bueno, son dos jóvenes en Getsky. Y rapidísimo. Pero este es la isla. Y se llama Fisher Island. Y mira qué tremenda. Ah, solamente se entra en ese bote. Déjame, ahí está el bote. A ver si le puedo acercar para que ustedes vean. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si puedo acercar. Bueno, este es la máxima de acercamiento. Pero ahí hay un bote que está llegando ahí a la isla. Se llama Fisher Island. Y carros y personas solamente entran en ese bote. Como ya les dije. Vamos a ver los edificios del frente. Mira qué belleza. Esa es la isla y por lógica. Eso es una área exclusiva. Eso es una área carísima. Mira qué edificio más lindo, familia. Bellos. Ya ustedes saben que aquí está Fisher Island. Bueno, miren. Aquí a la orilla del mar. Con piedras. Es una belleza, familia. Realmente una belleza. Este parque. De Key South Point Park. Bien lindo. Hay unos pilotes. De la noche. Creo que tienen esta cosa. De la noche. Son grandes. Como pueden ver. Bien bellos. Y al final hay una entrada. Como un muelle que se va al mar también. Como pueden ver. Mucha gente va entrando ahí. Yendo para allá. Para el final del parque. Que es el muelle. Mira los niños ahí jugando fútbol. Jovencitos. Y bueno, mayores también. Siempre jugando fútbol. Y como siempre las palmitas estas. Nos han dicho los cocoteros. Mata de cocos. Bien bellas. Y los edificios. En el background. Detrás. Ahí como pueden ver. Ese es el más grande. Como lo deje. Bien lindo. Bueno, aquí vemos un niño jugando fútbol. Ella tirándose fotos. Es algo bien lindo. Personas vienen aquí tirándose fotos. Una pareja. Tirándose fotos. Lo pueden ver. Ah, mira que viene. Tirándose. Una pareja tirándose fotos. Ahí están. Y el fotógrafo ahí. Eso es. Bueno, vienen personas a tirarse fotos. Porque es un área bien bella, familia. La verdad que sí. Un parque. Tremendo. Aquí al final de Miami Beach. Y bueno, no solamente hay palmas. O cocoteros. Sino también están. Estas matas que se dan a la orilla del mar. Mira que linda. Tiene unas fruticas. Ahí se llaman las fruticas. Ahí está. Bien lindas las matas estas de aquí. De este lugar. Y bueno, pueden ver. Muchas personas vienen. Y aquí pues están pasando un tiempo. de refrigerio. Como pueden ver. Esta se llama uva caleta. Esa mata que está ahí. Y se da mucho en Cuba. Inclusive. Esa mata. Esa mata. Esa mata. Esa mata. Ahí tienen la mata. Bien linda. Bien bella. Y bueno, como ahí está aquí. Pueden ver hay piedras ahí. Piedras grandes. Bien grandes, familia. Aquí en esta área de Miami Beach. Bueno, nos estamos acercando a la entrada del muelle. Aquí en la entrada del muelle hay un. Esto es un restaurante. Se llama Smith Wolesky. Wolesky. Este restaurante. Y no es barato. Bueno, pueden ver gente aquí a la orilla de la mata. Pues teniendo. Pasado un tiempo bonito, ¿no? Aquí en el restaurante. Si quieres comer a la orilla de la playa. Aquí mismo. Pues tienes estas casitas. De campaña. Con mesas allí a la orilla. Y pueden ver. Un lugar bien bonito. Bien lindo. Y aquí hay un bar. Bueno, turistas, gente. Aquí pasan un tiempo bonito. Iba a tratar de preguntar el precio, pero... Habría que entrar ahí adentro. Y no sé si me dejen grabar. Pero ya saben que no es barato. Es un lugar barato. En este restaurante aquí al Lía al Mar. Pero sí, es una belleza familia. Mira. Para allá. Qué lindo. Aquí las maticas. A la orilla del mar. Pueden ver ahí. Y las uvas caletas. Otra mata de uvas caletas. Mira qué linda. Bien bello, mi gente. Personas haciendo ejercicio, como pueden ver. Aquí, pues, aquí, pues, es un área de... Allá había uno corriendo. Es un área de mucho ejercicio. Inclusive aquí adentro hay jóvenes, niños, personas mayores. Haciendo ejercicio en esta área. Hay una parte en el centro, acá, directo. Que hay como jueguitos de niños. Ajá. Que los niños van allá a jugar en esa área del centro del parque. Y al final hay como baños en esta área. O hay baños para, en caso de que haya que ir al baño. Y a ver si acerco allí, donde está el área, donde están los niños. En esa área de ahí. Y ahí hay como unas máquinas para que los niños jueguen ahí. No sabe. Que se cuelguen y demás. Bueno, vamos. Hay bicicletas por acá. Pero bueno, esto parece que la traje está bajero a las personas. Esta bicicleta. Como pueden ver, es un parque de familia. Bien, bien, bien lindo. Se los recomiendo. Si un día vienen por acá, por el área de Miami Beach, ven a este parque. South Point Park. O sea, parque del punto sur. Parque del punto sur. Y bueno, allá, como hace tanta calor aquí en Miami, mi gente. Miren para allá. Hay agua ahí. Y los niños ahí jugando dentro del agua. Ahí como una... Ahí se botan agua en esos tubos. Y los niños están jugando ahí en esa área. Como pueden ver. Y seguimos para acá. Vamos a seguir por aquí. A ver si entramos al muelle. El muelle. Está a ver como a dos cuadras más. Para allá. Bueno, aquí si permiten montar bicicleta. Ahí como pueden ver. Ahí montando bicicleta. Muchas personas en esta área. Aquí en donde las matas. Como pueden ver. Latinos. Tenemos una lomita ahí bien bonita. Que se puede subir en esas... Unas gradas allá para subir. Esas son unas gradas para subir ahí. A esta... Esta parte. Como para mirar. Miren esta lancha rápida, mi gente. Miren para allá. Vamos a ver si podemos acercarnos. Esta lancha rápida es alquilada. Hay gente que alquilan... Que sabe que paga la renta para ir a una expedición mar afuera. Mira. Qué belleza. Esta lancha rápida. Creo que le llaman cigaretas. No sé el precio. Pero bueno. Normalmente cuestan 35 dólares unos barcos. Este debe costar un poquito más. Porque es algo más sofisticado. Más rápido. Más de 35 dólares. Ahí va como... Ahí ven como va la sola levantando. Porque es rapidísima. Mi gente. Ok. Y vamos a seguir caminando. Por esta área. Aquí nos estamos acercando ya al agua. La playa. Al otro lado de lo que es el área de playa. Porque como ven aquí hay roca. Esto no es playa. Pero sí. En esta dirección aquí. Sí. Es área de arena. De playa. Y aquí está la lomita. Bien bonita. Y al background. Ahí ven los edificios. De aquí. De esta área. La verdad que es un lugar como ninguno. Mi familia. Sí. Vienen a Miami Beach. Un día. Dios lo quiera. Dios escuche su oración. Y le provea para venir aquí. No se olvide. De. Venir a este parque. South Point Park. Parque del Punto Sur. Y bueno. Ahí está el pier. Que es el muelle. Vamos. Vamos al muelle. Y ya queda poco. Menos a una cuadra. Si coge por este trillo aquí. Va rumbo a la playa. La playa está ahí. Detrás de esa hierba. Y bueno. Como vieron. Hay bastante esos pilares. Hay bastante. Creo que de noche. Son a los comprados. Sus pilares. Con luces. Hay varios. A lo largo de. Este lindo parque. Aquí mi gente. Ya estamos entrando ya. Casi al muelle. Si. Vamos a dar una vista allí de la playa. Y vamos a subirnos al muelle también. Así que. Mira allá otra. Aquella la policía. Es una policía. Es una lancha. Pero de policía. Ah. Son dos. Una. Y aquí está la otra. Siempre va la policía cuidando. Tú sabes que es normal. Por si acaso. Algún algo ilegal. O algún problema también. No tiene que ser algo ilegal. Hay gente que necesite ayuda. Muchas veces la policía ha ayudado a la gente. Han chocado los barcos. Han pasado accidentes. Y la gente. La policía son los que ayudan. Y bueno. Aquí está la playa amigos. Como les decía. La playa de. De este parque. Aquí la pueden ver. No voy a entrar hasta atrás. Pero. Para que vean. Aquí. ¿Cuánto vale esa bicicleta amigos? Estas bicicletas son famosas aquí en Miami. Las grandes. Depende. Puede ser de 500 a 1000. ¿De 500 mil dólares? ¿Te vas a subir ahora? Para escogerte. A ver. Para tomarte ahí el video. Miren. Miren esto. ¿Qué técnica tiene que usar él para subirse a esa bicicleta gigante? ¿De cuántos pies es? 6. 6 pies. Miren para allá. Qué clase de bicicleta. Grandísima. Hay varias. Es como la moda aquí en Miami. Este tipo de bicicleta. Dice que de 500 mil dólares. Y bueno. Esta es la playa. Como pueden ver. Una vista más de aquí. De esta playa de South Point. O Punto Sur. Como pueden ver. Es una belleza. Mi gente. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Y hay mucha gente. Muchas personas. Y el mar bello allá de fondo. Una belleza. Como pueden ver. Algo bien lindo. Algo. La verdad que es único. Miami Beach. Es lindo por sus playas. Es muy famoso. La gente le gusta. A mí me encanta. Hay mucha gente bañándose. Bueno. Vamos a seguir. Aquí. Entrar al muelle. Este era el objetivo. Venir al muelle. Este es la entrada. El muelle. Aquí. Y se llama South Point Pier. O sea. Muelle del parque. Punto Sur. South Point. Como pueden ver. Muchas personas. Aquí. Pues. Se tiran fotos. Bueno. Ahí está. El nombre. Como pueden ver. Bien lindo. El cielo azul. Qué lindo el cielo. En familia. Y bueno. Vamos a entrar hasta el final del muelle. Muchas personas. Aquí. Como tirando fotos. Viendo esta belleza del mar. Como pueden ver. Y ahí hay una barrera. Como de piedras. En este lado. En este lado de acá. Vamos a acercarnos. Para entrar. Esta es la entrada al puerto de Miami. Entonces ahí. Esa entrada de piedra. Y ahí por aquí entran todos los barcos. Entre este muelle. Y ese. Esa hilera de piedra que hay ahí. Bueno. Seguimos. Aquí. Pueden ver. Bastante personas. En este muelle. Gente. Bien lindo. Un lugar bien lindo. Y de lado allá. Pues. Las rocas. Vamos a enseñarles las rocas. Vamos a ver. Qué dice aquí en esta área. Dice la ordenanza de Miami Beach. Dice. Fishing. Dice. Pescar solamente es permitido en áreas designadas. No en todas las áreas de aquí del. De este muelle es permitido. Pero sí. Algunas áreas. Miren cómo hay piedras ahí. Miren gente. Las piedras gigantes. Y bueno. La playa. Aquí desde arriba del. Del muelle. Que es una belleza. Y aquí todo. Esta área de Miami Beach. Miren qué lindo. Y qué día más lindo. El sol. Por cierto. Hace calor. Está como 90 grados. Como saben. Miami. La febrera es bien caluroso. Pero es el mejor momento. Para tomar estos videos lindos. Porque salen unos colores. Mi gente. Espectaculares. Lindos. Miren para allá. Qué belleza. Ahí Miami Beach. Vamos a acercar más. Miren para allá. Es una belleza. Vaya única. Se puede decir. De este lugar. Es lindo. 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 A mí pues. Muchas personas. En la playa. A mí pues me encanta. Me gusta. Me gusta. Se bajaron del bote. Y empezaron a. A ver. Creo que en este. Aquí sí. En este bote. Se bajaron. Y están nadando. Ahí cerca del bote. Ahí en el agua. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Entrando. Al final de él. De este muelle. Bueno. Abajo es madera. Vamos a ver. Abajo es madera. Mi gente. Y concreto. Aquí puede ver. Me pueden ver. Ahí en mi mano. Este es madera. Ahí su banquito. Como he dicho. Madera. Y esta área es concreto. O sea. Concreto y madera. Aquí esta área. Está como que le pusieron algo. De techo. No mucho. Porque está como que. Transparente. Pero sí. Algo que realmente. Por lo menos se cubra un poquito. Vamos a ver. Porque viene. Eh. Viene la lancha. Que iba para allá. Vamos a hacer una toma cercana. Para que pongan la lancha. De nuevo. Mi gente. Mira que lindo. Aquí está la lancha. De nuevo. La lancha rápida. Y va. Fíjate. Rápido. Acá. Que miren la estela de agua. Que hacen. La gente. Diciendo adiós. Vamos a decir adiós. Adiós.